Una tandilense que será capacitada por Huawei en el marco de un programa que, bueno, se hace año a año Semillas del Futuro. Ante todo, Jimena, muy buenos días. Claudio Andiarena, Rodolfo Bianchi, la saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Gracias por atendernos, gracias por hablar aquí por la radio y por el canal de Eleco. Jimena, contanos cómo fuiste seleccionada por semejante empresa internacional. ¿Cómo fue el proceso que te llevó a ser una de las dos seleccionadas precisamente para capacitarte con Huawei? Bueno, lo primero que yo conocí el programa debido a las noticias, que salió una publicación donde contaban más o menos cómo era el programa. Y yo estoy estudiando licenciatura en gestión tecnológica en la UNICEN. Entonces, me pareció re importante conocer un poco porque la verdad que no lo conocía el programa. Entonces, en la noticia había un mail para saber más información. Entonces, les mandé y me mandaron todo un link en el cual tuve que completar con mis datos, facultad y una breve descripción. Entonces, con eso, con el nivel de inglés, te seleccionaban o no. En esa selección estábamos 190 alumnos de toda la Argentina, en el cual el otro paso para quedar o no era subir un video a las redes sociales, donde la gente tenía que poner me gusta, comentar y compartir la publicación. Y los 40 con más puntaje eran los que pasaban a la capacitación que tuvimos la semana pasada respecto a las tecnologías. Bueno, y básicamente, ¿por dónde va justamente esa capacitación? Bueno, ¿cuál fue y hacia qué? Ahora que la has realizado, ¿colmadas las expectativas de lo que considerabas que iba a ser importante para tu carrera? Sí, la verdad que re bien la capacitación fue en cuanto a 5G, la inteligencia artificial, internet sobre las cosas, economía digital y otros temas. Y la verdad, re bien, me súper sorprendió y obviamente excedió mis expectativas. Y también aprendimos un poquito de chino. También, bien, buenísimo. Y a la vez estamos hablando de, bueno, lo que se viene, por ejemplo, 5G, que es lo que está hablando justamente el mundo sobre la tecnología que se viene, ¿no? Sí, obvio. Acá en Argentina va a tardar un poco más, pero sí, ya en todo el mundo se está pensando en eso. Cuando hablamos de 5G, ilustranos un poco, Jimena. Estamos hablando, obviamente, de internet, especialmente para móviles e internet de las cosas, pero a una velocidad que hoy todavía no la podemos imaginar, ¿verdad? Sí, obviamente. Ahora nosotros tenemos 4G, pero hay algunos lugares en Argentina donde ni siquiera tienen 4G, entonces por eso es tan difícil llegar al 5G. Pero con 5G capaz que podés descargar una película en cuestión de segundos y va a ser increíble. Correcto. Estamos conversando con Jimena Ramil, quien ha sido capacitada, ha recibido un curso de Huawei y vamos a consultarla acerca justamente de, bueno, cómo continúa la relación con esta empresa china de aquí en más. Bueno, ahora estamos esperando porque dentro de los 40 que somos, hicimos la capacitación vía internet, 10, los 10 más capacitados son los que luego se van a ir a China. Entonces, ahora estamos esperando a ver qué va a pasar. Mucha expectativa. Qué bárbaro. O sea, que tenés posibilidades de ir a China. Obviamente el año que viene. Sí, sí. Sí se puede. Cuando se pueda viajar. Exactamente. Con todas las connotaciones ahora que tiene China, digo, pero a una joven como vos que tiene qué edad? 20. 20 años. Digo, con un panorama realmente impresionante por adelante y poder conocer lo que puede llegar a ser la tecnología china ahí en Huawei. ¿Irían directamente a la misma planta? No sé si hay una planta, más de una. Sí, sí, sí. Iríamos directamente ahí y son 15 días. Qué buena experiencia. Correcto. Esta capacitación ha sido realizada por 40 jóvenes, según lo que nos comentabas hace algún ratito. ¿De dónde eran el resto de los chicos de la Argentina que participaban? Y muchos chicos eran de Salta, bueno, de Buenos Aires, pero de todos lados del país. Hicimos muy buena conexión y tenemos un grupo en WhatsApp, entonces estamos todo el tiempo ahí chateando y esperando, bueno, las noticias. O sea, a ver quiénes serían los 10 finalistas que van. Jimena, recordanos, estás estudiando aquí en la UNICEN, ¿qué es lo que estás estudiando? Licenciatura en Gestión Tecnológica en la Facultad de Ciencias Económicas. Es una carrera nueva, salió este año. Ajá. Y yo anteriormente estaba estudiando contador público y cuando me enteré de la nueva carrera me cambié inmediatamente porque es algo que me súper interesa. Bien, contanos un poco, hacernos un poco de historia, escuela secundaria, por dónde anduviste, escuela primaria, porque muchos por ahí están escuchando. Jimena Ramil, ah, sí, mirá, yo la conozco, compañera de mi hijo, de mi hija. Aparte un apellido muy conocido aquí en Tandil. Es verdad, un apellido muy conocido. Bueno, yo estudié desde chiquita en Zafa, en el Colegio Sagradas Familias, toda la primaria y toda la secundaria. Así que siempre ahí. Ahí tenés tus raíces educativas, por cierto. ¿Expectativas para el futuro, Jimena? Y mis expectativas, bueno, a mí me gusta tener metas a corto plazo. Ahora es poder ir a China o no y después en un futuro trabajar, obvio, en alguna empresa tecnológica y poder conocer diferentes partes del mundo y aprender de eso y de las nuevas tecnologías que tiene cada parte del mundo. Tenés la suerte de estar en una ciudad donde las principales, o algunas de las principales empresas de software, de tecnología, tienen sede aquí en Tandil. Qué buen panorama para vos este. Sí, 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 ya estuve viendo y la verdad que me encantaría en un principio, obviamente, trabajar ahí y después abrirme. ¿Abrir un panorama? Claro, que me abran las puertas. Correcto. ¿Has estado ya en contacto con alguna empresa acá, no, todavía? No, 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 todavía no. Te van a contactar, quedate tranquila. Ojalá. Te van a contactar. Bien, Jimena, felicitaciones, lo mejor y bueno, te comprometemos públicamente para que nos mantengas al tanto cómo sigue la historia después. Obvio, obvio. Bueno, muchas gracias y quería agradecer a la empresa Huawei porque por más que esté o que no vaya a China, les quería agradecer por esta oportunidad y principalmente, bueno, el programa Semillas para el Futuro que hicieron crecer un montón en cuanto al individual. Muchas gracias. Jimena, gracias a vos por este contacto con la radio y el canal de LECU, un beso grande. Muchas gracias, adiós, gracias a ustedes. Éxitos. Jimena Ramil, 20 años, señores, un futuro prometedor, capacitada por Huawei para, dentro de este programa que se llama Semillas del Futuro, que andan buscando talentos por todo el mundo. Correcto, estudiante de la carrera de la licenciatura en gestión tecnológica, la nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas. Qué bueno, la verdad que espectacular. Lo mejor para ella. Sí, lo mejor para ella, la verdad que es fantástico. Bueno, Rodolfo, ya leemos algunos mensajes, vamos a irnos hasta Alpamar, además de las noticias que tenemos en Alpamar para contarle, le voy a contar, sabe que, ah, mirá, tenía por acá algunas promos del shop de Alpamar. Estuve por ahí tomando un cafecito, qué bien están todos los protocolos, los cumplen a rajatabla, muy poquitas mesas, yo fui al shop de Bolívar y Avellaneda. ¿Está bien? No, Brasil y Avellaneda. Brasil y Avellaneda. Brasil y Avellaneda. Brasil y Avellaneda.